Hola, es algo noche y quiero suponer que ahorita no hay nadie, puedo sacar a Hanzo, traigo llave, perfecto, no creo que alguien más saque a pasear a su perro a la 1 y 3 de la mañana, no, si, bueno, el otro día fui a entrenar box sin dormir, que por cierto no les dije por qué, pero hice eso y no era el único, así creo que por más raro que esté el día, hay gente igual o hasta más rara que tú. Vamos a buscar un lugarcito para platicar, el Hanzo se pasea un poquito, el Chopo se pone celoso, pues que lo saque su dueño, no, yo porque, jeje, Hanzo, 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 bien perro el Hanzo, bien perro, oye jamás había probado grabar de esta manera, creo que se ve bien, no se ve trabado como siempre, la apertura sigue baja, pero en esta ocasión solamente modifique el ISO, tanto curioso, cada vez voy aprendiendo más a grabar en 4K. Me voy a sentar aquí, en esta banquita, como si estuvieran ustedes aquí al lado de mí, así como de, qué pedo, güey, cómo estás, todo chido o qué. El día en que inicié con este reto de los 21 días, lo primero que hice fue hacer algo mal, no dormir, yo sé que dormir es algo súper importante para el ser humano, o sea, literal, raza, échenle ganas al dormir, o sea, sonará muy estúpido, pero échenle ganas al dormir, tengan una cama buena, bonita, una buena almohada, buenas cobijas, porque literal casi estás la mitad de toda tu vida durmiendo. Suponiendo que duermes 8 horas al día, si sumas todas esas horas por los años que llevas vivo, yo tengo 23, por lo menos de esos 23 años, 10 años, me la he pasado durmiendo, si es que queremos ver el tiempo de esa manera. Últimamente han pasado demasiadas cosas por mi cabeza, por lo cual no he podido dormir, tengo tantas cosas en que pensar, tantas cosas que quiero hacer, que me la paso pensando, y no puedo dormir. Y creo que el hecho de que no pueda dormir por estar pensando cosas que quiero hacer es porque realmente no las estoy haciendo y simplemente las estoy pensando. Y les quiero decir esto porque creo que hay muchísimas personas que piensan en proyectos, piensan en cosas, piensan en voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero se queda ahí como un pensamiento porque realmente no lo hacen, se la pasan pensando y eso me estaba pasando a mí, justo ahorita. Después de editar el video de ayer, que ustedes pues supongo que ya vieron, mi primo que me invitó a estar allá en Mérida y prácticamente vivir un mes en Mérida, que neta gente, el viaje que me di a Mérida. Yo sé que fue un viaje de muy poco contenido, muy poco productivo laboralmente, pero fue un reseteo y algo que necesitaba internamente para sentirme mucho mejor conmigo mismo. Él es de esas personas que yo considero que son, que están en otro nivel, ¿sabes? De toda la gente que conozco normalmente, él está en otro nivel y piensa de una manera muy, muy perra. Salimos a cenar el día de hoy simplemente para pensar en algún proyecto que podríamos hacer juntos, en alguna inversión o alguna cosa que podamos hacer juntos, algún negocio que podamos hacer realidad. O lo dijimos en la plática del día de hoy, en la cena del día de hoy, a lo mejor no hacerlo en realidad, simplemente hacerlo. Aún así salga mal y perdamos todo lo que invertamos o lo que sea, intentarlo y hacerlo, sin tener miedo, simplemente aventarlo, aprender muchísimo y hacerlo. Y es algo que yo creo que muchos de todos nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero realmente no lo hacemos. ¿Cuántos de ustedes no saben que, bueno, si tienes una buena idea, no la pienses ni la platiques, simplemente hazla? De todas las personas que han pensado en algún negocio, en emprender en ciertas cosas, realmente cuántas personas por lo menos lo intentan. Es muy poco porcentaje de las personas que tienen ese pensamiento y lo intentan. La mayoría de todas estas personas se quedan en, ah, lo pensé. O ven a alguien que ya lo está haciendo y dice, yo también lo pensé, pero no lo hice, qué mal pedo. Oigan, se me perdió mi perro. Vamos a buscarlo. Pues nada más le hablé y regresó. ¡Hanzo! ¡Hanzo! Eso es todavía, Juanes, eso es todavía, Juanes. ¡Vámonos! Oigan, acá hay mejor iluminación a esta hora. Fíjense que no creí que salir a grabar a esta hora se podría ver bien y que, ne, imposible poder grabar un video a esta hora, no va a haber luz. Y mira nada más. Si te han pensado dónde es donde siempre grabo, cuando grabo aquí afuera, desde un proyecto Genesis de hace mucho tiempo, es en esta banquita. O está tan sucia como que, como que se les cayó una nieve o algo así. Sigamos platicando. ¡Hanzo! ¡Viejón! ¿Está chido o no? Si te voy a sacar de vez en cuando, güey, cuando no pueda dormir. En esta plática que tuve con mi primo en esta cena, que por cierto no les he comentado qué comí, ¿verdad? Y justamente estamos documentando todo esto. Primero nos pedimos una rica ensalada, luego pedimos un corte que venía con un chingo de papas, no sé por qué, jamás me habían puesto un corte con papas. Nos tomamos un vinito tinto, bastante delicioso, qué buen vino tinto que le dije mi primo, neta qué rico. Y el corte la verdad estaba muy bien, estaba bastante rico. Partimos el corte y esa fue mi cena. Y al parecer el día de hoy tuve tres comidas en el día y eso está raro, pero no me siento lleno. Quiero pensar que también puede formar parte de que pues estoy haciendo ejercicio ahora. Y otro dato curioso, gente. Me cuesta trabajo pararme. Me cuesta trabajo caminar. Si me agacho. No, no, no está. Está cañón el... Lo traqueteo que ando, banda. Siendo lo más sincero del mundo que pueda con ustedes. La neta, la neta, es que tenía muchísimo, pero muchísimo tiempo. Tengo muchísimo tiempo que no hago ejercicio por tres días seguidos. La neta, siempre voy dos, ahorita llevo dos. Mañana no sé de dónde voy a sacar las energías suficientes para poder hacer el tercer día. Y que se convierta en un cuarto, un quinto y un sexto. Si es ya es a la semana, tenemos un reto de 21 días. Y el día domingo, igual salir a pasear o algo, ¿no? Revesando un poquito al tema. No sé si les ha pasado, pero a mí realmente me pasa muy seguido. Que tengo que hacer algo en mi día, ¿no? Algo súper simple. Como en este momento, grabar este video. Es la 1.26 de la mañana. O sea, ya es muy tarde para dormirme y para el reto que estoy haciendo con estos videos. La neta, de cenar con mi primo, llegué poquito después de las 2. Me tardé más o menos 45 minutos en decidirme a agarrar la cámara y venirme a grabar este video. Estaba acostando viendo TikTok, ¿sabes? ¿Qué es lo que tengo que hacer para realmente tomar la decisión? Y en el momento en el cual lo pienso y quiero hacer las cosas, hacerlas y hacerlas ya. Hoy, por más casual y normal que estuvo la cena con mi primo, que el día de mañana ya parte de nuevo para Mérida. Me hizo aprender esto. ¿Queremos hacer algún negocio? Nos gustaría importar algo de China, tener algún producto y hacer alguna marca de algo que nosotros veamos que pueda ser viable para poder vender en México a nivel nacional. Aventarnos todo el cohete, ¿sabes? Irnos a China, investigar, ver, pensar, saber qué, tener algoritmos, investigar estadísticas. Nosotros ver a los proveedores. Queremos hacer todo. Queremos irnos a China unas 2 semanas y ver todo ese pedo y ver qué podemos hacer. Y dijo, este año, tenemos que hacerlo ahorita y ya. Podemos, tenemos las ganas, hay que hacerlo, güey. Pongámosle fecha. Y en un cierto punto de la práctica dije, ah, cabrón, estoy listo, estoy preparado, me alcanza. Lo pensé demasiado para poder aventarme a esto nuevo que queremos hacer cuando al final de cuentas va a ser algo muy bueno para mi vida. Posiblemente puede ser un negocio muy bueno donde me puede dar otro trabajo más para mi vida. Estar más tranquilo. Si es que esto sale bien, si no sale bien, voy a aprender muchísimas cosas y me voy a aventar un viajesote a China donde puedo grabar un chingo de video. Sacar demasiado contenido para lo que hago aquí en Internet. ¿Por qué lo pensé demasiado? Literal. Él me dijo, pongámosle fecha, vamos a ver ya cuándo, sería septiembre, octubre, vámonos, vamos a hacer esto. Y me dijo, tú no te preocupes, si vamos y el negocio no sale, ¿a poco no estaría de huevos aventarnos un road trip a China y pasarla bien chingona allá? Es como de, obvio. Claro, claro que estaría fenomenal. Y son estas pequeñas cosas, estos pequeños momentos de tu vida donde dices, hazlo, güey. No lo pienses tanto, simplemente hazlo. ¿Vas a fallar? Claro que sí, güey, vas a fallar muchísimo. Siempre lo he representado con el béisbol y es algo que yo siempre tengo bien en claro. Un buen bateador de béis es de los mejores de la liga con solamente pegarle a 3 de cada 10 veces que se para en el juego a batear. Estamos de acuerdo que va a fallar 7 veces, va a fallar el 70% de las veces que él se vaya a parar a batear. Pero si le da 3, ya es de los mejores de la liga, güey. Así es la vida, vas a fallar más de las veces que vas a pegarle a lo correcto. Y aún así le tienes mucho miedo a fallar. Hombre, a mí mismo le digo, aún así le tengo un chingo de miedo a fallar, ¿por qué? Hay que aventarnos un poquito más a las cosas que queremos hacer y hay que hacer. Yo estoy consciente, yo estoy seguro que este reto, el estar yo queriendo hacer un reto, bajar de peso y esto. Y llevo haciéndolo más o menos 3 años y lo dicen ustedes mismos en los comentarios. Personas que me han visto 3 años intentando bajar de peso. Hasta este último intento que me dio más o menos lo llevo arrastrando desde hace como 6 meses, ya se me ha notado un cambio más o menos notorio. Ponte a ver mis videos de hace 7 meses, 8 meses, hice con este video y se me nota bastante, se me nota muchísimo. Lo he intentado una, lo he intentado dos, lo he intentado 3 veces, 4, yo creo que lo he intentado unas 5 veces y lo he dicho en videos verbalmente. Es donde pues no me la acabo, ¿no? Con los comentarios, obviamente me están, caiga el palo con que, no, yo le doy una semana. No, yo apuesto que le doy dos días. No, lo va a durar, no, nada. Llego de comentarios diciéndome eso, ¿saben? Pero en lo personal yo no siento que haya fallado, no siento que haya perdido este reto desde la primera vez que lo comencé hace 3 años. Por el simple hecho de que yo no me he rendido. El día que me rinda y diga, ¿sabes qué? No puedo, cuesto y no voy a hacer nada y no lo voy a intentar otra vez. Ese día es el día que voy a perder. Personalmente no quiero que llegue ese día, así que andamos echándole ganas. Hoy en una plática, en una cena casual, aprendí que estas pequeñas acciones donde yo estaba acostado y donde por mi mente pasó. Ah, mejor mañana veo si me levanto temprano y mañana grabo esto que quiero decir en el video y pues a ver si lo grabo. Pasar de ese pensamiento a ver, cabrón, párate, agarra la cámara, saca al janzo y es lo que querías hacer, platica esto. Que no tengo un guión para platicar lo que estoy diciendo, simplemente son unos pensamientos que me cruzaban actualmente por la mente y es lo que les estoy comentando ahorita. ¿Sí viene? ¿Sí viene? Ay, perro, si me haces caso, viejón. Así es todo, güey, así está más ganas de dónde sacarte, fíjate. Así que para cerrar esta plática que les estoy dando en este momento, dejen de pensar tanto las cosas que quieren hacer y mejor háganlas. Si tienes miedo a que vas a fallar, déjame decirte que sí, vas a fallar muchas veces. Pero si quieres llegar a ser alguien o quieres llegar a tener éxito en la vida, tienes que pasar por esos errores en tu vida para estar en lo alto. Lo digo porque pues ya lo he vivido. A este video le pienso poner algo de pasía a Janzo de noche. Ahorita está Janzo jugando con una cucaracha. ¡No, a la verga es una cucaracha! Janzo, vente. No me gustan las cucarachas. ¡Janzo! Cabrón. Deja esa madre. No, no la muevas. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Janzo? Está muy padre salir a pasear a tu perro de noche, la verdad. No hay nadie. Lo llevas sin correa, güey. Claro, sí te expones a que a lo mejor salga alguien más con su perro hasta ahora y que se puedan agarrar chingadasos los perros. Pero sabemos que la probabilidad de eso pues es muy poca, ¿no? Pues está bastante cool. Está bastante padre. No hay ruido. Tampoco tengo como que la libertad de hablar tantísimo a esta hora. Porque pues ahí toda la gente está en sus casas y si hablo muy fuerte, no creo que me escuchen hasta donde estoy. Pero puede ser que sí, ¿para qué molestamos a los vecinos? Y ya se me perdió mi perro. Ah, no, aquí está el viejón. Esto, güey. Ese me canso. Hay otra cosa que quiero comentar en este video que me incomoda un poquito y la neta quiero aclarar este punto. Simplemente para darles este pequeño consejo a todos ustedes. Hace ya un ratito, ya tiene bastante tiempo, ya tiene unos mesesitos. En un stream junto con el compita Eldet, sorteamos un Xbox Series X. Este sorteo yo tuve la idea de hacerlo simplemente para agradecer a toda la gente que me ha apoyado muchísimo con mi código y con mi patrocinio con Rappi. Y que al mismo tiempo ya digamos que no solamente soy pues participante de que, ah, pues código de Kimen Rappi todo el show, ¿no? Que siempre se los menciono. Y no ya de repente, como saben que conozco demasiada cantidad de youtubers y tengo ya tantísimos amigos en el medio. Me preguntan, oye, necesitamos youtubers de esta categoría, ¿cuáles conoces? Y hace unos mesesitos, hace como siete meses, me preguntaron si conocía a algún gamer que le interesaría trabajar con Rappi. Consideré a todos los amigos que tengo, todos los conocidos que tengo en el gaming. Y el más grande que conozco es mi compa y uno de mis mejores amigos, Eldet. En algún momento también metí a Mario y a Juan a esto de Rappi. No dieron los resultados que se esperaban y al final no lo siguieron contratando. Eldet ha dado algunos resultados. Ya lleva varios meses trabajando con Rappi. Pero cuando iniciamos esta colaboración junto con Rappi y Eldet, quise celebrar de una manera especial. Y decidí regalar una Xbox Series X para alguien que realmente sea fan de, pues, tanto de Eldet como mío, ¿no? Les digo como agradecimiento. Este Xbox, que en este precioso momento me voy a dar la tarea de pagar. A mí me toca pagar la mitad de este Xbox y la otra mitad la van a pagar mis patrones. Como tal, el sorteo no salió directamente de Rappi, pero sí era para hacer una promoción más grande con Rappi. Yo les dije que este Xbox iba a salir por parte mía y por parte de Rappi. El ganador lo sabía. Y yo como agradecimiento les dije, pues, me echan la coperacha. Si no, no hay pedo. Yo me lo aviento solito. Dijerimos, Simón. Pero el día que regalemos el Xbox, yo personalmente me iba a lanzar a cualquier parte de México. A yo personalmente entregar este Xbox. Y en ese video hacer otra mención sobre que todo esto se logró gracias a Rappi. Y mostrarles nuevamente la aplicación de Rappi y cómo funciona, de qué se trata. Y ese siempre fue el plan. Pasó el tiempo y nuestro compita se empezó a desesperar del sorteo, el ganador. Me dijo que si le podía dar el dinero en efectivo. Le dije que no, porque yo no lo tenía todo el efectivo hecho. El acuerdo era de que compramos la consola. Cuando ya estén las consolas, la mandamos a pedir. Me la dan a mí y se la llevo al ganador. Y eso fue lo que siempre se mantuvo y lo que siempre yo quise que se hiciera. Lamentablemente este proceso ha sido demasiado lento. Porque el Xbox Series X está en desabasto. No hay, no lo encuentras en ninguna parte. Y cuando está disponible se acaba en cinco minutos. El chico me siguió mandando mensajes. Me estaba metiendo mucha presión. La verdad no sé si él pensaba que yo me iba a olvidar de esto. Obviamente que no, siempre le contesté todos los mensajes. En algún momento le dije, oye bro, pues no está la Series X. Está imposible de conseguir. Si no te importa te puedo dar el Series S. Y te lo llevo mañana mismo si quieres. Él me dijo que no, que porque la diferencia de precios era demasiada. Que la neta no es tanta. Me dijo, yo me espero. Dije, perfecto. Él se espera. Volvimos a platicar una vez más. Hubo un ratito que estuvieron como que disponibles. Él me dijo, oye bro, está disponible. Ya cuando lo chequé yo, cuando tuve tiempo de ver su mensaje. Porque no me había dado cuenta que me había mandado un mensaje. Chequé, ya no estaban los Xbox disponibles. Le dije, oye bro, no alcancé a comprarme. Platicamos. Le dije, ¿qué onda? Me dijo, no te preocupes. Yo me espero. Yo siempre he estado al pendiente todo el tiempo del Xbox. Lo checo prácticamente cada semana para ver si está disponible. Yo sé que yo tengo un Series X en mi casa. Pero eso es un patrocinio de Xbox México. El cual por ningún motivo lo puedo regalar, bro. Porque me lo regaló Xbox México. Sería como darles una apuñalada por la espalda a Xbox. O sea, yo no puedo hacer eso. El día de hoy el compita ganador se fue y se quejó con Det en un grupo, en un chat de sus suscriptores del Det o algo así en Discord. Literal haciéndome quedar muy mal. Por lo cual el Det pues nada más tomó una screenshot de lo que el vato dijo. Y me la mandó pues por mensaje, me la mandó por WhatsApp. La verdad no sé dónde mandó ese mensaje. Pero el Det estaba en un stream con sus suscriptores transmitiendo algo en su Discord. Hola, soy el ganador del Xbox que Det y Akim sortearon en diciembre. No fue Det y Akim. Lo sortié yo. No lo sorteó Det. Quería ver si ustedes, porque ni siquiera le dijeron a Det, quería ver si ustedes le podrían decir a Det que le hable a Akim. Debido a que lleva bastante tiempo, 7 meses y no tengo el Xbox. Akim me dice que no me puede dar el dinero. Pues no me dejan. O sea, pues el término era pues llevar la consola físicamente y hacer un video y crear contenido sobre eso. Aparte de todo este plan. Dice que llevo desde mayo sin comunicarme con él. Cuando en realidad pues nadie ha mandado mensajes. Simplemente estamos a la espera de que salga el Xbox y esté disponible porque no hay. Sé que hay mucha gente actualmente queriendo conseguir este Xbox y no lo hay. Dice, les puedo dar la prueba necesaria si mando un screenshot. No quiero quedar mal. Yo estaba al pendiente de todos sus mensajes. Incluso no sé por qué se fue a quejar en un servidor de Discord con los suscriptores del Det o con sus moderadores, no sé. Ando en Twitter. Él tiene DM abierto a mí para mandar mensaje cuando quiera y jamás lo he dejado en visto. Siempre le contestaba. Además tenemos otro grupo donde estaba el Det, estaba el ganador y estaban sus administradores del Det para pues corroborar todo el procedimiento de pues de pagar el sorteo. Pero se me hace muy mal pedo que haya ido allá y se haya quejado cuando me podía mandar mensaje a mí. Yo me sentí apenado con el Det sinceramente por esto. Yo le dije, bro, yo le estaba hablando. No hay Xbox disponible. Yo le dije que le daba la S pero no quiso. Det le mandé todo. Le mandé screenshots al Det porque la neta me sentí bastante apenado. Det nomás me dijo, no sé, me vino a joder y yo no tengo ni idea de qué show. Neta, me deprimió bastante esta situación porque en ningún momento me mutié, en ningún momento le dejé de contestar. Todo el tiempo estuve al pendiente. Y luego voy y revieso su Twitter y el único tweet que tiene es un retweet de otro sorteo. Y la neta, cuando yo, si algún, los sorteos que he llegado a hacer y si algún día llego a hacer sorteos futuros que ahorita voy a sortear las cosas de mi setup que ya no necesito. No se lo voy a dar a alguien que te metas a su perfil o a su página o a lo que sea que tenga puros sorteos en su cuenta, ¿sabes? Esa gente no se lo merece. Pero para que quede aquí claro, $13,999, transferencia exitosa, que es lo que dice que cuesta el Xbox en la página oficial de Xbox. Nada más quería que quedara ese punto claro, raza. Y espero que el dinero le sirva muchísimo. Espero que este dinero se utilice para algo bueno. No sortía $13,999 pesos. Yo sortía un Xbox Series X. Que no esté la consola, pues lamentablemente no es mi culpa. Ni la de él, ni la de nadie. Sé que sí, ya se tardó bastante. Pero muy mala manera de presionar para esto. Me pudo haber mandado un mensaje a mí y yo le hubiese contestado sin problema. Y si neta ya él urgía, hubiera hecho todo esto que hice. Todo salió de mi bolsa. Le voy a hablar a mis patrones a ver si dicen, les voy a decir, ya lo pagué, güey. No se pudo hacer lo demás, pero el vato metió mucha presión. Nada más los invito a que no sean así, banda. Estas cosillas sí están muy de la chingada. Miles de influencers en Instagram haciendo sorteos de MacBooks Pros y iPhones 11 que realmente no se hacen. Acá estuvimos al pendiente. No los mandé con un administrador o alguna persona que trabaje para mí. Que, ay, pues tú administra este güey y tú dase todo el pedo. No, güey. Personalmente yo estaba al pendiente. Estaba checando, le mandaba mensaje. Fui súper buena onda. Y este tipo de cosas sí agüitan, agüitan mucho. Nomás les quería platicar, banda. Dejen saco screenshot para mandárselo al vato. En su perfil lo único que tiene es un retweet de un sorteo de algo de Valorant, güey. Y no tiene más, no tiene más. Ningún tweet ni nada, güey. También me queda como experiencia. Jamás vuelvo a sortear algo que yo no tenga físicamente ya para darlo. Quedemos en algo de que, mira, vamos a sortear esto, pero no lo hemos comprado. Jamás vuelvo a hacer eso hasta el día que ya lo tengo aquí. Si vamos a sortear esto es porque ya lo tengo aquí. Así sí. Déjenme acá abajo en los comentarios qué opinan sobre esto. Simplemente lo quería platicar y, no sé, me llevo un muy mal sabor de boca. Seguramente este vato que se ganó el sorteo, a pesar de que ya le haya pagado el Xbox, más seguro hay un 99% de posibilidades de que se convierta en un hater mío por yo comentar esto en este video, pero la manera en la cual hizo de estas cosas las hizo, a mi parecer, demasiado mal. Siempre fui atento, siempre fui buena onda, siempre estuve ahí al pendiente. Y por más que uno se tarde cuando está allí al tanto de lo que se va a hacer, le estoy explicando de qué manera queríamos hacer las cosas para que saliera algo muy padre, muy bonito, conocerlo en persona, güey, yo dárselo. Parece que este vato no me conocía, no sigue mi contenido y, pues, qué va. Ah, se supone que hicimos el sorteo a una persona que tuviera demasiado tiempo siguiendo al DET, porque asumimos que si tenía muchísimo tiempo siguiendo al DET, me conocía y también me seguía a mí, y vimos que no, no vuelvo a regalar nada a alguien que no sea de mi comunidad. Tengo un teclado para sortear, unos controles de Nintendo y varias cosillas por ahí, y eso se la van a ganar seguidores míos que tengan mucho tiempo y que realmente sí me conozcan y que no hagan ese tipo de cosas. Vámonos a dormir, banda. Una disculpa, este video duró demasiado y muchas gracias si llegaste hasta este punto de este video. Vámonos a dormir porque mañana es día 3 de este reto. Este video no es otro día del reto, es el mismo día 2. Esperemos poder ir al box, pegar trancasos temprano. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Adiós. Bye.